No existe el tiempo ni el dolor ¿Para qué me curaste cuando estaba en mi opción? Hoy te dejaste de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace el frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dejera la de primavera, de enero Y bajará la luna para ti Disfruto un nuevo a ti, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido?